Bueno, obviamente el corazón trae el amor. ¡María! ¿Qué pasó? ¡Estamos en vivo! ¡Ah! ¡Estamos en vivo! ¡Oh, my God! Bienvenidos a María Marin Live. Como siempre, los miércoles, mi casa es... ¡Tu casa! Así es. Estoy con Leti, que me está ayudando a elegir cuál es el collar que me voy a poner hoy para el show. Así que ya me ha traído unas elecciones que hizo especialmente para este vestido. ¡Qué belleza! ¡Qué lindo! ¡Mira! ¡Tres opciones! Tres opciones. Vamos a hablar de ellas en un momento. ¿Cuál me voy a poner? Pero quiero que sepas que el programa de hoy va a estar que pica y muerde. ¿Adivina qué? ¿Qué? En este show, ¿tú alguna vez habías oído del Vagy Yoga? ¡No! ¡No! El programa de hoy está dedicado al rejuvenecimiento de la vagina. ¡Listo! Bien, una experta en anti-endejecimiento, Clara Senior, va a estar con nosotros, quien es experta en rejuvenecer la vagina. Escucha esto. Si tú eres una mujer que, por ejemplo, te duele cuando tienes relaciones sexuales, o a lo mejor tú sufres de sequedad vaginal, o digamos que el problema que tú tienes es que después que tuviste hijos, tu vagina no está tan apretadita como estaba antes, o qué tal si a ti se te fue el deseo sexual. Si tú tienes alguno de esos problemas, el show de hoy es para ti. De hecho, si por ejemplo, tú eres de esas mujeres que cuando estornudas, o cuando te ríes, o cuando brincas, o cuando corres, o cuando haces fuerza, se te salen los orincitos. También este programa es para ti, es dedicado a la sexualidad de la mujer, pero en específico a tu vagina. ¡Woohoo! Así como lo oye. Así que comparte este programa porque la información que te vamos a dar es súper valiosa. Tu sexualidad como mujer va a elevarse del 5, yo sé que algunas están en cero, pero de 5 se va a elevar no a un 10, pero a un 100. Así que comparte esta transmisión. En unos momentos llega Clara Senior, la doctora, y va a estar con nosotros. Mientras tanto, quiero que me ayudes con Leti a elegir cuál es el collar que me voy a poner hoy. Leti es cubana. Así mismo, cubana de La Habana. Cubana de La Habana. Y lo que admiro de ella, ustedes saben que yo les dije que yo estoy ayudando a las mujeres emprendedoras a que puedan crecer en su negocio. Gracias, María. Gracias a ti. Esto se llama el empujoncito del emprendedor, en el que todas las semanas traigo a una emprendedora para que ella pueda mostrar lo que hace. Yo la ayudo a que crezca en su negocio. Así que yo quiero que ustedes apoyen a Leti. ¿Ok? ¡Vamos allá! ¡Vamos a todos, María! ¡Hay que seguirlas! ¡Vamos a seguirlas! A seguirla, Leti. Bueno, Leti. Hay a Collection by Leti. ¡Eso! En Instagram, me pueden seguir y Facebook también. Ok, bueno. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Me trajiste este, Leti, es uno de ellos. Mira, te traje esta opción, que es una cadena de gold plate con nácar y corazón, que yo sé que tú eres loca por los corazones. Ahora sí que vamos a ver cómo nos queda esto. Modélalo, María, a ver, modélalo. Miren, ¿sabes qué? Me voy a quitar la correa para que podamos en realidad apreciar el collar. Vamos a ver. ¿Qué dice el público? Yo voy a elegir, tengo que elegir uno para el show de hoy. Esa es la primera opción. ¡Wow! Fueron diseñados para ese vestido. ¡A la gente le está gustando el corazón, María! Dicen que ese corazón está bien. ¿Le gusta el corazón? A ver, María, una fotito con ese. ¡Eh! ¿Qué me parece? Ok, vamos a ir a otro opción. Me encanta Leti. La verdad que no sé cuál voy a elegir. Me está encantando este. ¿Cuántas opciones te vas a poner, María? Eso es. Me voy a poner una. Y quiero decirle algo. Ella me lo quería regalar y le dije, no, Leti, no quiero que me regales. Lo voy a comprar porque si estoy apoyándote en tu emprendimiento, quiero comprarte una pieza. Muchas gracias, pero yo te lo quiero regalar. Ella me lo quiere regalar y yo lo quiero comprar. Esta es una pieza, una gargantilla de Gold Play con apatista amarillo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Esto tiene el nombre mío aquí. Para la abundancia, María. ¡Oh, Dios mío, María! ¿Qué les parece esta pieza? Esa pieza es un poquito con ese, María. Se llama Maya Collection. By Leti. By Leti. Está bella, Leti, me fascina. Yo creo que no tendría que me diste más ninguno porque esto está perfecto. ¿Qué ustedes dicen? Aquí está la otra opción. Bueno, vamos a ver esta opción. Mira, aquí tenemos una pregunta para Leti. ¿Qué dice? Mira, aquí te están preguntando que si cuando se usan los, los, ¿cómo dice aquí? Cuando se usan los que están muy largos, ¿qué te debes de poner? Porque como ella no trae escote, sí se los puede poner. En este caso, ella puede usarlo también largo o corto porque lo permite el diseño del vestido. No tiene mangas y tiene la silueta cortada en la cintura. Eso lo puede usar largo. Eso la estiliza mucho más. ¡Eso! ¡Ay, maravilloso! Está precioso. Este me encanta, la verdad que está difícil elegir entre los tres. ¡Ay, Dios mío! Yo le voy a decir sinceramente que este me... Yo te sugiero... ¿Qué? La matista. Este. La matista porque aparte de la elegancia, como ves, pesa un poquito porque es piedra semipreciosa. No es plástico y le va a dar mucho poder a la noche de hoy. ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Wow! Y les voy a contar... Mira, como les digo, yo estoy ayudando a las mujeres emprendedoras que tienen su propio negocio. Si tú tienes una idea, tienes un producto y tú quieres que más gente lo conozca, te quieres lanzar. Eso es lo que estoy haciendo con Leti, ayudándola. Ella llegó de Cuba hace muchos años y trabajó con su esposo por más de 13 años. Y apenas hace tres años, Leti dijo, yo quiero hacer lo que me apasiona. Yo quiero lanzarme a diseñar piezas que es para lo que ella... Nací. Nació. Es lo que me gusta, el diseño, la moda. Y quiero decirles a todas que para este mes de abril voy a tener una tremenda promoción para todos los que me sigan, un regalo especial para las madres. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Así que me sigan Maya Collection... ¡Aquí está! Maya Collection Mayleti. Maya Collection Mayleti en Instagram y Facebook. Gracias. Y yo quiero que la gente me diga qué dicen, ¿cuál escojo? La verdad que me fascina este. Claro que me fascinan las otras piezas que has mostrado. María, va ganando el segundo. Este. El segundo. Aunque hay mucha gente que también les gustan los corazones, pero... Dicho y hecho. Y miren lo que voy a hacer. Me voy a poner estos aretes que ya también me trajo. Amo, ayúdame. ¿Cómo son? ¡Wow! ¡Qué belleza, María! ¡Oh, qué lindo! Ayúdame con este. ¿Qué tienen? Para los que se acaban de conectar, el show de hoy es... Vénganse por aquí. El show de hoy es dedicado a la vagina de la mujer. Y ustedes van a decir, pero ¿y por qué te estás poniendo arete? ¿Vas a recibir la de lujo a la vagina o qué? No, señores. Mi invitada, mi otra invitada es la doctora Clara Senior, quien es experta en rejuvenecimiento de la vagina. Ella es experta en anti-envejecimiento, es autora, es conferencista y va a estar con nosotros en unos minutos a hablar de todos los tabús que las mujeres no se atreven a hablar sobre su sexualidad, sobre su intimidad. Así que el show de hoy, como dije, es dedicado a la vagina de la mujer. Y repito, si tú eres una mujer que, por ejemplo, tiene sequedad vaginal, o a lo mejor te duele cuando estás teniendo relaciones íntimas, o qué tal si eres una mujer que tú sientes que tu vagina está estirada y que a lo mejor tu hombre no está complacido con las cosas allá abajo, o a lo mejor tú has perdido el deseo sexual, no te interesa ya el sexo. O qué tal si a lo mejor te ríes, saltas, estornudas y se te sale el orín porque los músculos de tu vagina no están fuertes. Hoy le vamos a dar ejercicio a la vagina. Así que no se pierdan porque en unos minutos llega mi invitada Clara Senior y trae algo que se llama el Vagy Yoga. Eso es yoga para la vagina. Mientras tanto, quiero que ya escojamos, ¿qué dice Jasmine? ¿Cuál es el collar que ganó? La verdad está reñida, María, pero ese fue el que ganó. Este fue el que ganó. Pues mira, yo te voy a decir algo. Yo tenía puesto un cinturón, pero no me lo voy a poner porque esta pieza merece llevarla sola. Y además dice a la gente que te ves hermosa y una vueltecita. Ah, bueno. Una vueltecita. Una vueltecita. Y usted ve la vueltecita. Otra vueltecita. Otra vueltecita. Así que por favor, ustedes sigan Maya Collection by Leti. Leti, ay, está llegando mi invitada. Yo voy por ella, María. Ve por ella, por favor. Ve por ella. Llegó la experta en rejuvenecimiento de la vagina. Así que nadie se vaya que nos trae unos tips. Todas vamos para allá. Sí, pero mientras tanto, sigue a Leti en Maya Collection by Leti. Gracias, corazón. Gracias a ti. Te dejo aquí recogiendo tus cositas. Gracias. Y más tardecito nos vemos. Nos vemos. Gracias a ti. Qué espectáculo de pieza. Mire esto. Oh, my God. Miren qué belleza. María, me encanta. Gracias. Oh. Qué belleza. ¿Cómo está María? Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Ay, una vueltecita. Una vueltecita. Una vueltecita. Ay, también. Gracias. Te dejé hermosa. Esta es la mujer que les vengo hablando desde hace rato. La doctora Clara Senior. Ya le dije a la gente, adivina qué. Que el programa de hoy está dedicado, adivina qué. ¿A qué? Ay, ay, ay. ¿A qué? A la vagina. Así que ya está. Hay miles de personas conectadas ya. Gracias por recibirme en tu casa. Mira qué dice ahí. Ay, qué belleza. Qué belleza. Qué bienvenida a mi casa. Así sí. Claro. Mira, mira, visitar a las amigas. Y déjame decirte que, Clara, esta es la primera vez que tú visitas mi hogar. Yo sé de ti por las redes sociales porque a esta mujer, todas las mujeres que quieren buena sexualidad, la siguen a ella. Entonces, yo quise invitarte al show porque sé que todo lo que tú hablas es tan maravilloso. Y tenemos dos libros que vamos a estar regalando hoy. El reto de las seis semanas de la doctora Clara Senior, entre las personas que compartan la transmisión y tu cuerpo. De la doctora Sofía Herrera. Tú, piso ginecóloga. Ya sabes. Mi socia. Pues mira, en lo que yo te ofrezco un cafecito, ¿te gusta el café? Ay, me encanta, porfa. Podría pasar el día entero bebiendo café. Mira, entonces déjame decirte que hubo una fan, la razón por la que yo quise hacer este programa, porque una fan me envió un mensaje cuando yo puse en las redes sociales que tú ibas a estar aquí hoy. Yo quiero leerte el mensaje, Jasmine, si me pasas mi celular, el mensaje que mira lo que me envió una fan, mira lo que dice. Interesante, es un tema, sobre el tema de hoy, de la vagina, dice, es un tema que muchas veces nos da vergüenza hablar. Gracias por hablar de esas dudas que hay y que no queremos saber por algún motivo. Carla. Mira, tú tocaya. No, claro, yo dije clara. Carla Orellana nos mandó ese mensaje. Bello, tú sabes que le dicen florecita. A la vagina. Chucha. Totona. ¿Cómo le dicen en tu país? Bueno, que no nos vaya Facebook a costar la transmisión, porque decimos algo demasiado fuera de lugar para aquí. Ah, ok. Pero nada vez te escuchó a alguien llamarla vagina. Es primera vez. Ah, como que la gente le tiene miedo a decirle a la parte íntima de la mujer vagina. Claro, tú lo que quieres decir es que la gente busca otras palabras que son, pues, bonitas. La florecita. La florecita. La donita. ¿Qué más? La chucha. La cookie. La cookie. Díganos cómo le dicen en su país, pero finamente, porque la vulgaridad, obviamente. Por favor. La vulgaridad, yo le puedo decir cómo dicen, pero cómo le dicen finamente en su país. Entonces, mientras te sirvo un cafecito bustelo, ¿te gusta el café? Me encanta. Negrito, por favor. Este es el café preferido de todas las personas que vienen al show. Me encanta. El que yo compro en mi casa también. Ay, qué rico. Pues, mira, café bustelo. Este es el sabor latino que no se detiene. Hola, Eduardo de Bustelo. Siempre nos acompañan. Gracias. Me quiero una fotito con las tacitas. Una fotito aquí. Epa, qué linda. Ahí está. Ay, qué papas. Bueno. Riquísimo. Entonces, déjame contarte que tú pusiste, escuchen esto, yo quiero la opinión del público en este momento. Tú pusiste un post con unas palabras bien controversiales en tu Instagram. Ay, ¿qué habré puesto? Decía esto. Oigan lo que decía la doctora en su Instagram. Decía, la fuente de poder de la mujer está en la vagina. Es así. Un momento, pero tú sabes, yo quiero que el público no te diga si tú estás. Hay gente que se ofende. Porque dice, ¿cómo el...? Yo te voy a explicar por qué yo digo eso. No es nada sexual. Ah, no. No. Resulta que en la vagina, en la pared posterior, están los músculos del suelo pélvico. Y los que manejan la parte oriental dicen que allí está el chakra de la base. Por ahí entra la energía al cuerpo, por ahí entra la motivación, la creatividad. Si tu suelo pélvico, es decir, la parte posterior de tu vagina está flácida, pierdes la energía, la motivación, el deseo de vivir, las ganas de hacer cosas. Por eso yo digo que la fuente del poder femenino está en la vagina. Ya viste todo lo que sucede cuando tu piso pélvico en tu vagina está flácido. Y precisamente eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Cómo la mujer puede fortalecer los músculos de la vagina para que se acabe la sequedad? Para que se acabe tú orinarte cuando no quieres. Para que regrese el deseo sexual, para que no haya sequedad vaginal. Y el deseo para todas las áreas de tu vida, María. Créeme que cuando tú tienes tu intimidad, tu suelo pélvico, lo más preciado para la mujer, que a veces ni siquiera nos atrevemos a mencionarla por su nombre, y lo tienes fortalecido y te sientes bien íntimamente y estás plena sexualmente, tu vida florece, caminas erguida, se te bajan los abdominales, se te baja la grasita abdominal, la espalda se endereza, caminas como que te quieres comer el mundo. Yo no sabía eso. Por eso es que tú caminas derechita. Por eso es que yo camino derechita, porque mi piso pélvico está bien firme. Oiga, y antes de irnos a sentar, que vamos a estar hablando, mire, dele una mostradita de que hasta tenemos una vagina allí en la mesa. Muestren rapidito. Ay, pero no mucho, que nos vaya... Ya vieron. Traímos vagina y todo. Quiero que sepas que en este momento estamos trending en Facebook. Me acaba de decir producción. A nivel mundial, somos en este momento el programa número uno más visto en Facebook Live. ¡Bravo! Si usted busca Live en Facebook, nosotros somos los número uno en este momento. Así que gracias al público, porque ustedes son los que hacen posible que nosotros seamos los número uno en Facebook Live a nivel mundial. ¡Qué belleza! ¡Qué éxito! ¡Salud! Así que vamos por acá a sentarnos. Pero antes de que nos sentemos a hablar del vagi yoga, de la yoga vaginal y de todo lo que vamos a hacer para que la mujer pueda afirmar su piso pélvico, yo quiero que más adelante, te tengo una sorpresa aquí, hablemos sobre los mitos y realidades de la sexualidad de la mujer. ¡Uf, hay muchos! ¡Muchos! Entonces, por ejemplo, hay algo aquí, yo quiero que el público nos diga si esto es mito o realidad. ¿Ves? Aquí dice mito o realidad. Uno de ellos es, dice, la mujer no eyacula. ¿Eso es mito o realidad? ¡Uf, no me diga nada todavía! No te he dejado hablar, amigo, ahorita te voy a dejar hablar. No, 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 mujeres. Es mito o realidad. Ella nos va a decir todas esas cosas. La gente dice que la mujer no eyacula. ¿Será un mito? O sea, a lo mejor la mujer sí lo hace. Tú vas a hablar con nosotros, pero el público que ya vaya diciendo. Que nos vaya contando. Bueno, bueno, por acá, antes de que comencemos y nos sentemos, que tenemos el rinconcito de la intimidad. ¿Qué va a suceder aquí? Aquí yo lo que quiero que suceda es que todas las preguntas más íntimas que tú tengas sobre la intimidad, sobre tu vagina. Nosotras las mujeres a veces ni nos conocemos la vagina. Ni nos, no nos las conocemos porque además confundimos vulva con vagina. Vulva es la parte de afuera y vagina es la parte de adentro. Y la gente dice, me voy a depilar la vagina. La vagina no tiene pelos. Es la parte de adentro. Te depilas la vulva. Ah, entonces el show de hoy es dedicado a la vulva y a la vagina. Correcto. Vamos a hablar de ambas en realidad. Sí, señor. ¡Guau! Entonces yo lo que quiero es que ustedes envíen sus preguntas. Jasmine va a estarme pasando sus preguntas. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengas, que es un mito, que no te atreves a preguntarlo, que no te atreves a hablar de ello, esta noche vamos a hablar sin pelos en la lengua. Así que aquí muéstrele, Julito, aquí es donde vamos a venir íntimamente nosotras a recostar los secretos de la vagina. Tú vas a ser como mi psicóloga. Ok. Bueno, tú eres doctora, pero tú eres la que me vas a dar el coaching. Ok. Bueno, por aquí, bienvenida a mi casa una vez. Gracias. Entonces, tú eres una mujer, déjeme decirle si usted acaba de sintonizar. Estamos con Clara Senior. Ella es doctora, especialista en medicina anti-envejecimiento. Imagínese lo que todas las mujeres queremos. Ella también se especializa en el rejuvenecimiento de la vagina. Además, es autora. Vamos a estar regalando dos de sus libros. Además, ella es conferencista, viaja por todo el mundo, dando sus conferencias. Acaba de llegar de Houston. Correcto. Pronto tiene un evento en Miami. Les vamos a dar la información. Así que ella también es creadora del Vagy Yoga. Imagínese, yoga vaginal. En un segundo nos va a estar hablando de ello. Pero, ¿por qué tú decidiste especializarte en la vagina de tantos campos y tantas áreas? ¿Por qué dijiste, voy a estudiar y ayudar a la vagina de la mujer? Y no eres ginecóloga. No. Pero, en mi camilla, haciendo tratamientos de la cara de arriba, como yo digo siempre, descubrí que la mayoría de las mujeres llegaban a mi consultorio a hacerse tratamientos faciales, de lifting, no quirúrgico, de rejuvenecimiento, y siempre quedaban con un vacío por dentro. Y siempre me echaban todos sus cuentos en mi camilla. Y se convierte como en un confesionario porque son amigas que al final llegan a mi consulta. Nos convertimos en amigas después de una, dos, tres consultas. Y la mayoría se quejaba de problemas en la intimidad con sus parejas. Y yo, que siempre me preocupaba porque siempre me echaban todos los cuentos y me contaban todo lo que les pasaba. Y yo decía, pero Dios, ¿por qué me tienen que contar todas estas cosas a mí? Y de allí estudié psicoterapia. Y de allí hice coaching, buscando ayudar a la gente. Y la vida me dio la oportunidad, y yo creo que es una misión de vida, de asociarme con una ginecóloga, que es la doctora Sofía Herrera. Y yo le dije un día, yo tengo una fantasía. Y me dice, ay, Clarita, tú y tus cosas. Y yo, ¿por qué no hacemos plasma rico en plaquetas en la vagina? Porque si funciona en la cara, funciona en la otra cara también. Eres una loca, ¿cómo se te ocurre? Este eso no está probado, eso nadie nunca lo ha hecho. Te estoy hablando de 2010. ¡Guau! ¡Guau! Al año nos llegó curso de plasma rico en plaquetas para la vagina en Argentina. Y yo le digo, mira, fueras la primera en el mundo. Fue la primera en Venezuela. Yo le decía, yo te enseño, yo te digo por dónde. Y probamos con su mamá, que es sobreviviente de cáncer de mama. Y entonces yo le decía, ¿tú te imaginas el beneficio que puede tener para una mujer que ha perdido su sexualidad porque la quimioterapia, la radioterapia, la pérdida de los hormonas, si te quitan los ovarios, si te dan tamoxifén. Y yo decía, yo escucho todo eso todo el tiempo en mi consulta y me daba como angustia. Y además yo también pienso en que yo voy a llegar a la menopausia. Y yo cuando estaba más joven me preocupaba por las arrugas de la cara. Ahora me preocupo por mis hormonas porque voy llegando a un periodo donde digo, tengo que buscar la forma de ayudar a otros para ayudarme yo también. Y así nació esta historia que lleva más de 10 años trabajando, ella llamándome loca, ella no me llama tan loca. Y entonces cuando le dije, trabajábamos con una sexóloga. Y la sexóloga decía, rehabilitación de pisos pelicos. Y yo, ¿qué tal que tengamos un aparatico que la gente pueda tener en su casa y que no dependa solo de venir? Porque mucha gente no se atreve ni siquiera a llamar por teléfono, a decir, necesito una consulta de sexualidad. Y ¿sabes lo que yo quiero que tú le expliques? Porque para ti que trabajas en ello es súper común. Pero explícale a la audiencia qué es el piso pélvico, que es cuando hay flacidez en el piso pélvico, es cuando vienen todos estos problemas. Correcto. Sobre todo sexuales que tenemos. Explica brevemente qué es el piso pélvico, que es lo que vamos a hablar hoy de cómo tú como mujer puedes fortalecer el piso pélvico de tu vagina. El piso pélvico es una malla que tenemos en la pelvis. Por eso se llama pélvico, que está en la pelvis y que va agarrando todos los órganos internos. A saber, de adelante hacia atrás, uretra, que es por donde orinamos. No orinamos, niñitas, por el mismo huequito, las que tienen esa creencia. Hay un huequito que se llama uretra, el que sigue, que es la vagina, que es por donde uno tiene relaciones sexuales o salen los bebés. Y el recto, que es por donde, bueno, hacemos nuestras necesidades fisiológicas, defecamos. Entonces, esos músculos con la edad, con el envejecimiento, con los partos, con la obesidad, con el estreñimiento crónico, se van debilitando. Con la tos crónica, por ejemplo, la gente que tose y tose, la gente que tiene mucha obesidad, eso presiona sobre los músculos de la vagina y del suelo pélvico y hace que se vayan descendiendo. Inclusive, puede haber una cosa que se llama prolapsos, que seguro muchas sufren, que es que los genitales de adentro salen hacia afuera y te puedes tocar el cuello del útero en la vulva, afuera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú das a luz o tienes embarazo o tienes obesidad, esos músculos se debilitan y entonces viene lo que puede ocurrir. El primer síntoma es la incontinencia orinaria de esfuerzo, que era lo que tú decías en el video promocional del programa. Cuando toses, brincas o te hacen cosquillas. Te hacen cosquillas y te... Ya va, espérate que tengo que ir al baño. Todos tenemos una amiga que se está orinando siempre y que tiene que ver primero el baño al llegar a cualquier sitio. Mira, es tan interesante esto y tan importante de tratar que muchas mujeres no saben que tienen incontinencia orinaria y lo ven como normal. Y no es normal. Y por eso me encantó la invitación y la acepté, porque yo quiero llevar al mundo y llevar el mensaje de que no es normal que te orines. No es normal que toses y te orines. Eso está preparado. Somos tan perfectos que eso no debería, aunque usted tenga muchas ganas de orinar, aunque usted tosa, se ría, brinque, haga lo que sea, salvo que tengas tres horas, que ya dijiste no puedes más. Pero de forma natural y tan rápido no puedes estarte orinando. Haciendo ejercicio. Imagínate, corriendo. Corriendo. Entonces lo maravilloso es que al saber que mujeres tienen este problema y otros problemas más en... 50% de las mujeres tienen este problema a lo largo de la vida. Wow, si el 50% de las mujeres tienen este problema, que tienes incontinencia, se te sale el orincito, que brincas, que me río, que toso. Déjanos saberlo. Vamos a mostrar en un momentito lo que un invento... Bueno, es una idea maravillosa que se llama el Vagiyoga. Es este artefacto. ¿Le dije bien o cómo se le llama esto? Dispositivo. Ok, perdón. Dispositivo hecho para la vagina. Antes que expliquemos de él que esto es maravilloso, yo quiero... Las redes sociales están para explotar. Y tenemos que irnos un momentito con las redes sociales a ver qué está diciendo la gente. En un momento vamos a hablar de este dispositivo para tu vagina que ella nos va a decir cómo se usa, cómo se introduce, qué hace. ¿Qué dicen las redes, Yasmin? Venga para acá. ¿Qué no dicen las redes, María? Estas sí que están curiosas por todo. Mira, aquí van las preguntas. Dice la sirena de fuego. ¿Por qué hay mujeres que nunca han tenido un orgasmo? ¿Acaso es porque están enfermas? ¿Tú crees que eso...? No necesariamente. Probablemente es que no se conocen. Y eso es una de las cosas importantes. Tienes que aprender a conocer tu cuerpo. Y, bueno, para eso tienes que explorarte. Y así como llamas mano, rodilla, pie, y te das un masaje en el cuerpo, tienes que explorar tus genitales, tu vulva, tu clítoris y tu vagina. ¿Tú sabías que el clítoris es el único órgano destinado exclusivamente al placer sexual? No tiene otra función. Es la única función. No sirve para más nada. Para más nada. Y nos han dicho, históricamente, no se toca. ¿Qué le dicen a una niña cuando se está masturbando? Saca la mano de ahí, no te toques. Cierra las piernas, no te toques. Eso es pecado. Y no es pecado, porque, con todo respeto, yo no creo que si Dios me hizo perfecta a su imagen y semejanza, me haya puesto algo que no estuviera bien en mi cuerpo, y para que no me lo tocara. Y si no tiene otra función. Es para eso. Es la única función que tienes para el placer sexual. significa que hay que usarlo, significa que está bien que le demos uso. Claro. Además que, a ver, músculo que no se usa. El músculo que no se usa se pone flácido y se atrofia. Se atrofia. Entonces, hay que darle uso. Obvio, no les estoy diciendo que es que es sexo por sexo y libertinaje no. O sea, uno es, la primera forma de tener una relación es contigo mismo. Ajá. Para tú poder saber cómo relacionarte con el otro. Porque entonces vienen y me dicen, ay, Clarita, es que mi esposo es bruto. ¿Bruto por qué? Bueno, ¿por qué no sabe? Y yo, ajá, y tú le explicaste. Él debería saber. No, él no debería saber. Porque, a ver, si vio 50 sombras de Grey, usted sabe que esa niña aceptó que ese hombre la maltratara de alguna manera y sentía placer. A mí no me pongas el dedo duro porque yo salgo corriendo. Y, ¿sabes? O sea, cada mujer, cada persona es diferente. Y lo que le gusta a una, no le gusta a otra. Entonces, suponte que te encontraste con una pareja que tenía su esposa, su pareja anterior, le gustaba el sexo de forma ruda. Y a ti no. Y entonces dice, este tipo es un bruto. No, dígale simplemente un poquito más suavecito. Por ahí no. Venga por acá. Me gusta aquí. Nosotras las mujeres tenemos terror a decirle al hombre lo que nos gusta. Y escucha esto. A los hombres les fascina saber que tú le digas lo que te gusta y no te disgusta. Porque no hay nada que le dé más placer a un hombre que darle satisfacción a la mujer. Sí. Entonces, cuando le dices lo que te gusta y lo que no te gusta, él dice, ay, qué bueno, ya sé cómo la voy a manejar. Es el mapa. Claro. Es el mapa. Tienes que ser el EPS del hombre. Exactamente. Tal cual. Entonces, vamos a tomar una pregunta más. Y en un momento vamos a estar hablando del Vagy Yoga. Esto es un, le dije aparato. Dispositivo. Dispositivo. Personal Trainer Vaginal. Virtual. 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 Oh, esto es como un entrenador personal. Virtual. 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 Para la, del piso pelvis y de la vagina. Así que en un momento vamos a estar hablando de ellos, amiga. No es necesariamente un vibrador, aunque sí tiene una función que se puede usar. Pero esto es lo que va a ayudar a fortalecer tu vagina para todos esos problemas que ya hemos hablado, que tienen las mujeres. Si acabas de sintonizar, comparte el programa para que puedas ir a ver el programa desde el principio y ya lo tienes en tu muro. Porque si no, te vas a perder todos los consejos maravillosos que ya nos ha dado. Jasmine, ¿qué más? Una pregunta más vamos a tomar. Ok, listo. En un momento. Mira, Lady Daniela dice, una pregunta. Es verdad que cuando uno tiene hijos se puede perder la sensibilidad en la vagina cuando tienes relaciones sexuales. Mira, puede ocurrir cuando los bebés son muy grandes, cuando tienes, te hacen ese corte que se llama episiotomía, que te cortan la vagina para que la cabeza del bebé pueda salir. Cuando te hacen forceps, cuando hay desgarros, porque hay mujeres que se pueden desgarrar y es dramático, sí puede haber una pérdida del tono vaginal y amerita ser tratado. Porque a veces solamente lo sientes tú, pero en otras ocasiones lo sienten amoroso. Somos miembros de la pareja. Ok, bien. Bueno, pues yo lo que quiero es que nos expliques, ya hablamos de todos los problemas, se acaba de sintonizar todos los problemas que puede tener una mujer cuando su piso pélvico es flácido. Quiero que menciones lo que dijiste en la cocina, que cuando una mujer, el piso pélvico de ella es flácido, afecta cuántas otras cosas. Tu creatividad, tu deseo, tus ganas de vivir, la motivación, hasta las ganas a veces de hacer proyectos, de sentirte deseada, valorada. Ahí está el chakra de la base para los que creen en ello. Y no es religión, es simplemente un centro energético por donde entra toda la energía al organismo. Y si lo tienes debilitado, pues se debilita todo el organismo. Entonces, este dispositivo, viste, ya me lo vi. Este dispositivo, que se llama el Vagy Yoga, que yo quedé maravillada cuando lo vi en tus redes sociales y cómo ha ayudado a las mujeres. Quiero que le expliques a la gente, a las mujeres sobre todo, porque esto es para las mujeres, cómo se introduce en la vagina, cómo se usa, los beneficios que tiene el Vagy Yoga, que sé que son muchísimos. Explícanos del Vagy Yoga. Suéltalo. Suéltalo. Yo no lo quiero soltar. Suéltalo, María. Suéltalo para explicar. Después te lo dejo. Ok, muéstraselo a ti. Ok, lo primero que tienes que hacer es que esto tiene un botoncito, ok, para encenderlo. Esto es un entrenador personal virtual para la vagina. Mide la presión con la que tú puedes contraer los músculos de tu suelo pélvico. Te guía a lo largo de los ejercicios para que sepas cuándo contraer, cuántos segundos tienes que contraer, cuándo relajar y cuántos segundos tienes que relajar. Y luego te dice, vuelve, contrae, relaja, contrae, relaja. Y te va guiando. Tengo una pregunta. Esto, porque sí, yo nunca, bueno, sé, pero sé que mucha gente se va a preguntar. Esto se va a introducir en la vagina. Explícanos cómo. Se introduce completamente dentro de la vagina y metes las dos bolitas y debe quedar la antenita hacia afuera. Y la antenita le haces así y esto debe quedar orientado hacia el clítoris. Porque cuando lo pasas a la función de masaje y vibra, la vibración, aunque la antenita no vibra, esa vibración se transmite hacia el clítoris y produce placer. Y después de un buen entrenamiento, bueno, si es su deseo. Entonces, lo primero que va a hacer una mujer cuando digamos que usted recibe el Bagi Yoga. Es ponerlo a cargar. Es ponerlo a cargar. Para que no se le vaya a parar en el medio. Déjame tocar el botoncito. Ay, ahí lo sentí. Ajá. Y ahí, ay, está vibrando de momento. Ah, porque lo activaste sin conectarlo al Bluetooth. Ah, ok. Pero ahorita vamos a conectarlo acá. Ok, vamos a ver acá entonces. Fíjate, cuando este botoncito, yo no sé si lo puedes ver en la cámara, está titilando, ¿verdad? Ajá. Yo lo conecto con la aplicación del celular. ¿Y cómo se llama esta aplicación? Se llama Bagi Yoga. Así mismito, Bagi Yoga, B-A-G-I-Y-O-G-A. Vamos a hacer una prueba para evaluar. Ajá, ya está conectado. Ya está conectado. Ok, lo emparejas porque se conectan por Bluetooth y vamos a hacer el diagnóstico. ¿Quieres hacer el diagnóstico? Oh. Ok. Y claro, yo quiero decirle a la gente que, bueno, que esto es la primera vez que yo lo agarro en mis manos. Estoy bien emocionada. Por eso no lo quería soltar. Por eso no lo quería soltar. Pero yo sé que dicen que hay mucha gente ya preguntando cómo se consigue el Bagi Yoga. O sea, Jasmine, ¿cómo pueden entrar o dile cómo pueden correr? Ok, bueno, nosotros le pusimos el link en la descripción y también en los comentarios. Pero si el de los comentarios no les está abriendo, chicos, lo único que tienen que hacer, miren, van al show, van al show y aquí están viendo este link que es completamente azul, ¿verdad? Entonces, van a la descripción del show. Aquí lo van a encontrar. Lo único que tienen que hacer es darle click, esperar un poquito y además les va a dar el 20% de descuento en sus primeras órdenes. ¿Ven? Aquí aparece. ¡Tarán! ¡Woohoo! Así que ahí lo tienen. Está en la descripción del show. Ok. Bueno, está bien. Entonces, vamos a explicar. Ya lo saben que si quieren saber cómo llegar al Bagi Yoga, van al tope del show y ahí lo ven. Vamos a hablar de lo primero. Ya nos dijiste que por medio de la aplicación bajamos la aplicación en nuestro celular. Entonces, le vas a dar a play. Vamos a hacer una prueba para evaluar la fuerza de los músculos del piso pélvico. Ok. ¿Estás lista? Se supone que ya lo tienes dentro de tu vagina. Se supone que ya está. Imaginémonos que este es mi vagina. En este momento lo tengo dentro de mi vagina. Ahora mira la pantalla. Ok, miro la pantalla. Ve cómo mide la fuerza de la contracción porque tiene un sensor de presión. Y la fuerza con la que tú... Ay. Y mira, para que relajes. ¡Ay, yo lo estoy sin... ¡Relazo! María, relaja. Ah, perdón. Me relajo. Mira cómo se relajó. ¡Guau! Y mantén. Aprieta. Entonces dice aprieta. Mira cómo muestra que estoy apretando. Ajá. Y de momento... Relaja. Ahora vibró y lo suelto. Correcto. Y mira cómo... O sea, que él va a medir cuán fuertes están las paredes de tu vagina. Contrae y mantén. Contrae. Claro, yo estoy semejando. En este momento se acaba de sintonizar. Yo estoy semejando que mi mano es mi vagina. El app, la aplicación me está diciendo aprieta. Que uno lo que haría en ese momento es que contraes tu vagina. Correcto. Para que el Vagy Yoga pueda saber cuán fuerte o cuán débil está tu vagina. Ahora una cosa importante. Hay que contraer solo la vagina. Porque hay gente que hace los ejercicios y hace qué. Y contrae la cara. No, no es la cara. Es solo la vagina. No hay que hacer así, ni hacer así. Es solo la vagina. Entonces tú te acuestas, horizontal, semiflexionas las piernas, usas un lubricante... Para poder introducir. Para poder introducirlo dentro de la vagina. Y una vez que lo tienes... Bueno, primero lo conectas por Bluetooth. Claro. Luego le pones el lubricante, lo introduces en la vagina y comienzas a entrenar. ¿Cómo identificas tus músculos? Déjame pararlo. Déjame pararlo. Porque una de las preguntas que yo sé que muchas mujeres van a tener es... ¿Cómo yo contraigo mi vagina? Sé que algunas saben, pero muchas no tienen idea. ¿Cómo yo hago una contracción vaginal para sentir que mi vagina sea así? Explica, por favor. Fíjate, para identificar los músculos de tu suelo pélvico, cuando tengas ganas de orinar, eso lo vas a hacer solo una vez. No es bueno hacer los ejercicios solamente con la micción, que es la orinando. Tú vas a orinar un poquito y parar el chorro. Orinas un poquito y paras el chorro. Orinas un poquito sin orinar completo. Ese músculo que tú utilizas para parar el chorro de la orina cuando tienes ganas de orinar, es el músculo que está alrededor de la uretra y es el suelo pélvico que trabaja en conjunto para parar el chorro de la orina. Por eso, cuando tienes incontinencia urinaria, tienes debilidad del suelo pélvico. Ajá. Entonces, quiere decir que ese es el ejercicio. Entonces, nos vamos a imaginar, introduces el Vagiyoga en tu vagina, lo conectas a la aplicación y cuando te dice lo de contraer, te imaginas que estás aguantando el orin. Sin levantar los hombros. Sin levantar. Fíjate. Digna. Así como sin nada. Tú aprietas ahí y nadie tiene que saber. Nadie tiene que saber que usted está haciendo un workout. Por favor. ¿Manejando? No lo haga. Entonces, esto es lo que significa. ¿Cómo nos sirve a nosotras saber que ya lo vi? Ahí dijo claramente cuán fuertes eran las contracciones que yo estaba haciendo en la vagina. En este momento estaba usando mi mano como si fuera la vagina. ¿Cómo ayuda el uno saber la fuerza? Porque me imagino que para cada mujer esa contracción es diferente en la aplicación. Me imagino que mientras más fuerte, mejor está el suelo pélvico de tu vagina. Bueno, eso es individual. Lo primero que hace es que si tú terminas el diagnóstico, él te va a emitir un número que puede ir desde cero hasta dos mil, tres mil, y depende de tu fuerza de contracción, él va a emitir un número único para ti. Por ejemplo, mil. Ajá. Eso queda registrado en la aplicación porque tú te registras con un usuario y una clave y la relación va a ser contigo, no vas a competir con nadie más. Porque, ¿qué pasa? Por eso nos frustramos. Ay, yo hice mil. Ay, yo mil quinientos. Ajá. Mi vagina es más fuerte que la tuya. No, no es como en el gimnasio. O sea, yo levanté diez libras, no yo veinte, no yo treinta, no. Es relacionarte contigo. Por eso nos frustramos cuando nos comparamos y en las mujeres hacemos mucho eso. Entonces, queda registrado. Y si esta vez hiciste mil o ochocientos o setecientos, el número que hayas alcanzado, está bien para ti. A partir de allí tú comienzas a contar. Eso queda registrado en la aplicación y dentro de tres semanas, antes no, porque es el tiempo mínimo que realmente necesita el cuerpo para empezar a reaccionar haciendo el ejercicio cinco a diez minutos diarios, tres veces nada más a la semana. O sea, es un cero coma cinco por ciento o menos de tu día. Y entonces, eso tú lo haces solita. Bueno, si lo quieres hacer con tu pareja. Si lo quieres hacer con tu pareja también. Pero se hace únicamente cinco minutos. Cinco, diez minutos máximo. En la mañana o en la noche, tres veces a la semana, máximo cinco, porque igual que todo músculo, hay que darle reposo para que él crezca y se regenere. Te pregunto, una mujer que hace esto, sigue las instrucciones, los ejercicios de la vagina, contrayendo, esto te va a decir cómo. De la manera que la vagina se va a fortalecer cuando tengas relaciones sexuales, tu hombre se puede dar cuenta de que tu vagina está más apretada. Oh, sí. Sí. Oh, my God. Yo me imagino que todos los hombres quieren comprarle una a su mujer. Sí, señor. En la conferencia de Houston fue solamente para mujeres. Y el esposo se bajó del carro cuando ella le contó y fue y me lo compró. Y mira, ahora que estás diciendo eso, todo el mundo, las redes están locos porque todo el mundo quiere saber cómo conseguir el Bagi Yoga. El link que habíamos puesto parece que no sirve. Jasmine, explícale a la gente cómo puedes suscribirte a la página de Clara, pero cómo pueden entrar al link que está donde, Jasmine, por favor. Lo único que tienen que hacer, si estás desde tu celular, te vas a donde está la descripción del show. Mira aquí, Julito, si quieres para que vean. Te vas a la descripción del show y le vas a dar clic en este link en azul que encuentras aquí. Lo único que tienes que hacer es darle clic y entonces se va a abrir el... Bueno, sí va a abrir, ¿verdad? Ahí va, ahí va otra vez. Ok, no quiere conectar, seguramente debe ser mi internet, pero ese link sí funciona. Ok, ¿sabes lo que iba a decir? Que quería que producción, chequeé otra vez que a lo mejor cuando hicimos el... Ella me está diciendo que a lo mejor cuando hicimos copy and paste del link, dejamos el último numerito, esa cosa. O algo, si no, de todas maneras ahorita se lo compartimos, lo prometo. Y una de las cosas que tú tienes en tu página, que es para que todas las personas que por primera vez están oyendo del Vagiyoga, me dijiste que le ibas a dar un descuento cuando entras a la página por primera vez. Todos los que se suscriban hoy, así que no hay problema, no te preocupes, porque ahí todo el mundo va a tener, cuando se suscriban, dejas tu nombre y tu correo electrónico, les va a llegar un cupón con el 20% de descuento. Ah, qué bueno. Entonces, el uso del Vagiyoga para fortalecer las paredes de la vagina, si acabas de conectarte, comparte la transmisión para que puedas tener el show en tu muro y puedas regresar al programa desde el principio. Entonces, además de fortalecer las paredes de la vagina, ¿qué otras cosas suceden? Porque digamos que, no sé, esto sirve también como, ay, yo creo que esta pregunta está un poco atrevida, la pregunta que voy a hacer. La gente sabe lo que le voy a preguntar. Paola, ¿tú te imaginas lo que voy a preguntar o tú? Sí. Miren, miren, porque mira cómo hace esto, póngalo bien fuerte, miren. Y que dame mi cafecito. Miren cómo esto hace, miren. Muestra acá, miren, con lo duro, duro. Espérate, miren, 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 miren esto. Ay, Dios mío, miren cómo hace el Vagiyoga. Él tiene vida propia. Miren eso. Tiene vida propia, miren eso. Esa es la función de masaje al final, lo pusimos alto para que lo puedan ver, pero yo siempre recomiendo un intermedio. Pero esto realmente. Y eso tiene un beneficio. O sea, que no es únicamente, se puede usar si una mujer quiere. Claro. Como un vibrador o un consolador o un, ajá. Pero además de eso, ¿para qué se use este movimiento así? Esa vibración produce la contracción refleja de los músculos de la vagina y del suelo pélvico. Es decir, que ayuda a que los músculos que no son voluntarios, esos que no puedo controlar con la mente, diciéndole a la vagina, contrae y relaja. Es que como cuando vibra intermitentemente se asusta y uno tiende a apretar y apretas la vagina, la pared vaginal completa, incluyendo la pared vaginal posterior, que es la pared anal anterior. Y me ayuda a fortalecer todo el músculo en su diámetro y me ayuda a fortalecer todo el músculo en su diámetro y mejora los resultados. O sea, no es solo el que, ¡ay, es un vibrador, qué horror! No, esa vibración intermitente ayuda a fortalecer aún más los músculos porque contraes los que no son voluntarios. Oh, wow. Ok, yo te iba a decir que uno de los problemas más grandes que tienen las mujeres, y esto desde que dije que iba a hacer el programa contigo, es que las mujeres pierden el deseo sexual. ¿Cuántas mujeres están conectadas? Que tú estás oyendo esto, sabes que es verdad, yo quisiera que mi vagina estuviera más apretadita, que mi suelo pélvico estuviera más fuerte, no quiero estar, que se me salgan los orines. Pero las mujeres, que tú le puedes decir a las mujeres que sencillamente, no, se me ha ido el, no tengo líbido, se me ha ido el deseo de tener relaciones. Amo a mi marido, tenemos una buena relación, pero esa es la queja de él porque ya yo no tengo deseos. Es súper, súper frecuente. Y una de las causas es el dolor durante las relaciones sexuales. Si me duele, se le genera un reflejo condicionado negativo y digo, stop sexo. Si tengo sequedad, probablemente de repente me duele y además me arde posteriormente y después no haya ni cómo sentarte. Luego también ocurre que la falta de flujo sanguíneo a nivel local, por eso también el Valle Yoga ayuda, ayuda a que pierdas el deseo. Cuando tú empiezas a hacer los ejercicios que se llaman ejercicios de Kegel, aumenta el flujo sanguíneo a nivel local y eso hace que te pongas caliente. No, en Valde se dice que cuando uno está excitado está caliente. Porque los genitales se calientan por el aumento del flujo sanguíneo. Adicionalmente, con la edad, los problemas hormonales, hasta la alimentación, María, influye en que nuestra testosterona descienda. Y la testosterona, aunque tenemos la creencia de que es la hormona masculina, es la responsable del deseo sexual en la mujer y en el hombre. ¿Tú sabías eso? No, no sabía. Todo el mundo cree que son los estrógenos, pero es la testosterona que nosotras también tenemos, lo que pasa que en una cantidad menor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy por venirme, está por venirme la menstruación o se me acaba de ir, cuando tengo estrés, es más, muchas veces están en el acto y ven así una telaraña en el techo y dicen, se me fue el deseo. O sea, ¿acuerdas de un bill que no pagaste? Eso tumba el deseo sexual también. Entonces, es como que la mujer piensa en muchas cosas, el deseo sexual y la función sexual femenina. Es como, si dijéramos en el hombre, es así, por decirlo de alguna manera, tiene sus picos, pero normalmente él empieza la excitación y llega al orgasmo. Con la estimulación, la mujer está como por acá abajo, comienza, baja, sube, el bill, baja, vuelve la telaraña, está subiendo la telaraña, se vuelve a bajar, el ventilador que nadie lo limpió, vuelve a bajar, los niñitos que tocaron la puerta, se le bajan o se pudieran despertar. Y entonces, eso influye muchísimo en el deseo sexual y en la seguridad que la mujer puede sentir. Mira, las redes se están volviendo locas porque la gente dice que el link no funciona. ¿Qué podemos hacer? Dinos qué podemos hacer. Tú puedes generar otro link. Les dejo, o sea, pueden entrar en sensual.com y probar y me dicen si, si, y ponen el código. ¿Qué puede ser? ¿Cuánta gente aguantaba ese link? ¿Tanta gente se saturó el link de tanta gente entrando? Eso ha pasado en algunas oportunidades. Se saturó. Se saturó porque tiene todo colapsado. Yo decía, pero si lo probamos y todo. Bueno, nosotros somos, perdónenme, en este momento quiero que sepas que somos el show número uno a nivel mundial en Facebook Live. A nivel mundial somos el número uno. No hay nadie que tenga más personas en vivo que nosotros ahora mismo. No se preocupen que lo vamos a resolver. Pero les voy a contar una cosa. Yo quiero que rompamos el récord esta noche en Facebook. Comparta la transmisión para que puedas decir que fuiste parte del show que más views tuvo en Facebook a nivel mundial hoy. ¡Qué éxito! Entonces, ok, así que vamos a darle la información. Jasmine, tampoco el link que está arriba en la página funciona. No, es que está, como es tanta gente la que ha querido entrar, lo que sucede es que entran todos al mismo tiempo y eso lo colapsa. Pero ahorita lo vamos a arreglar, muchachos. Espérenos ahí tantito para que compren su Valle Yoga y se lleven el 20% porque solo ese link los lleva al descuento de María. Así que espérenos un poquito que lo vamos a arreglar. Así que mientras sigan mandando sus comentarios. Y María, te enseño esto para que le enseñes a la gente porque somos el primer show, pero para que les enseñes cómo aparece. Miren lo que sucede. Nosotros somos el primer show. Esto significa, estos son los shows que están trending en Facebook. Pero ellos están en orden, ¿ves? Miren, se tiene mil personas por acá. Pero nosotros somos, como ustedes pueden ver, el número uno. Ok, entonces, el Valle Yoga, si acabas de sintonizar, lo introduces en tu vagina. Según la aplicación que tenemos aquí, te va a decir cómo hacer. Lo primero es catalogar cómo está la firmeza de tu vagina. Porque la intención es fortalecer todo el piso pélvico y todas las paredes de tu vagina. Va a ayudar en la sexualidad. Además, con la incontinencia urinaria. También, si eres una mujer que padeces de sequedad vaginal. Para la sequedad vaginal te tengo algo. ¿Me tienes algo para la sequedad vaginal? Es instantáneo, por favor. Sí, es instantáneo. Dígame, ¿cuál usamos que está abierto? Voy a ver, creo que este está abierto. Ah, no, el otro. Ok, diga. Porque este pesa. Esto es para la sequedad vaginal. Ok. Mira, vas a probar esto. Vamos a ver. Vas a ver esta maravilla. Esto es un gel lubricante íntimo con ácido hialurónico. ¿Conocen el ácido hialurónico? A ver, ¿quién conoce el ácido hialurónico? Ácido hialurónico. Eso que usan todas las cremas para la cara, los rellenos faciales, para quitar las arruguitas. Esto es para rejuvenecer la vagina. Y ¿de qué me sirve eso? Para sentir mayor placer, estar húmeda y volver a tener esa lubricación que tenías cuando estigas más suvencita. Se siente maravilloso. Y fíjate, no deja residuo, huélelo, no tiene olor. Para nada. Para nada, y luego no deja ningún tipo de residuo. Se utiliza todos los días un poquito. Oh my God, se siente súper suavecita. Entonces te voy a preguntar una cosa. Las cremas, porque gels o lubricantes, uno puede irlas a comprar a la farmacia. Un lubricante que uno compre en la farmacia, ¿tiene esos mismos ingredientes que para rejuvenecimiento? No, porque esto pasó lo mismo que te dije con el plasma al principio con mi socia. Yo le dije, yo tengo una fantasía. Si el ácido hialurónico funciona arriba, en la cara de abajo, debe funcionar de maravilla. Ustedes saben lo que ella quiere decir con la carita de abajo. La que la sonrisa no es así. Y es que como la vagina, la vagina no tiene capa córnea como la piel, es mucosa como la boca por dentro. Entonces eso hace que el ácido hialurónico penetre mucho mejor. Si lo combinas con el valliyoga, el masaje que produce el valliyoga va a ayudar a penetrar profundamente el ácido hialurónico y va a evitar que tu vagina se ponga flácida. Ahora, antes de que le pongas gel, espérate para hacerte una demostración. Miren lo que yo quería hacer, porque tú sabes que las mujeres que usan lubricante, tu pareja, si están teniendo sexo oral, el sabor de esto va a afectar. Así que tú me perdas, pero yo quiero hacerle así y probar un poquito a ver a qué sabe. No hay problema, no sabe nada. A nada. A nada. No sabe a nada, sencillamente. No sabe a nada. A nada. A nada. Es que esperaba que fuera de chocolate. Entendí lo que pasa. No sabe a nada. Sabe como si nada. Como si yo hacía de ají y no sabe a nada. Oh, qué chévere, pero qué bueno que no va a cambiar. Sí, ni huele. A ver, niñitas, ¿y por qué es importante que no huela? Porque las mujeres siempre queremos que eso huela a flores. Pero no, al hombre no le gusta que huela a flores, le gusta que huela a lo que huele. Claro. Y nosotras estamos empeñadas en el charme. En que huela a flores. Y otra cosa que... Camarógrafo, eso es cierto. Él no puede voltear la cámara, pero es cierto. Los hombres quieren que huela a flores. O a lo normal. Dile la verdad. O a pescado. Es mudo, es mudo. Se volvió mudo hoy. Ay, Julio, pero qué tímido, por favor. Enseña a Julio a usted. Mi gente, mira, vamos a mandar un saludo a mi gente de Instagram. Que hoy por primera vez estoy pasando el programa completo en Instagram. Ustedes, mi gente de Facebook, me pueden seguir en Instagram, MaríaMarieMotivation. Y a Clara la siguen en Instagram como... Arroba. Arroba. Clarasenior con K. Clarasenior con K. Y yo, arroba, María, María. Acá, arroba, MaríaMarieMotivation. Y en el Facebook es Doctora Clara Senior. No Clara Senior porque ese es el personal y ese no acepto a nadie. Doctora Clara Senior. Con K también. Doctora D-R o... D-R-A. Doctora. Clara Senior. Entonces, iba a decir algo más. Te iba a comentar del lubricante. Para la vagina de la mujer. Y de la sequedad. Importante, dejen de estarse echando lavados vaginales. Porque la gente que pasa, cuando tienen sexo van y se echan un lavado. O se lavan con la ducha. Eso es como el horno. Autolimpiante. Si usted se pone duchas vaginales sin que su médico se lo haya indicado, eso produce sequedad vaginal, picazón, ardor, molestia. Y produce inclusive flujo anormal. Porque acabas con la flora bacteriana normal de la vagina. ¿Ok? Entonces, a eso no se le echa nada por dentro. Eso se limpia solo. No es necesario poner nada adentro. Porque empeora la sequedad vaginal. ¿Ok? Perfecto. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Nosotras dijimos que yo había guardado un cuarto. Preparé un lugar íntimo. Para que ustedes nos envíen las preguntas más tabú. Preguntas que no te has atrevido a hacerle a nadie. Vamos a hacer una consulta. Ustedes me envían las preguntas. Jasmine me las va a leer. Pero como nos vamos a ir al rinconcito íntimo. Vamos a llevar una parte bien íntima de la mujer. ¡Oh! Que vamos a... Nos llevamos la vagina. Nos llevamos la vagina de la mujer en este momento. Para mostrar... ¿Por qué querías que no la lleváramos? Quería mostrarte simplemente por qué duele cuando no tenemos suficiente lubricación. ¡Ah! Y es que cuando tú tratas de introducir... Mírate que... ¿Ves cómo cuando tú no tienes lubricación... No entra. No entra. Ahora mira lo que pasa cuando hay lubricación. Eso nos pasa a las mujeres. Es normal que cuando no hay lubricación... ¿Verdad? Pues... El pene probablemente produzca molestia, dolor, ardor... O simplemente se trae la piel de afuera. Entonces tú simplemente mira. ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! Y así es que se introduce el Valle Yoga. Así es que se introduce el Valle Yoga. Queda completamente... Se quedó vibrando, sorry. Se quedó... Y entonces esta parte queda encima del clítoris. Correcto. Aquí, así. Claro, esto es una mini vagina. Esto es una mini vagina, claro. Las caderas nuestras son más anchas y esto normalmente es más gordito, pero era para demostrar, ¿verdad? Cómo es que la lubricación es tan importante para evitar el dolor. Claro. Y lo mismo sucede, pues claro, obviamente esto es con el Valle Yoga, pero con el pene. Con el pene igual. Cuando tú vas a... Si una mujer no tiene la lubricación suficiente, obviamente te va a doler. Y yo digo que eso es una de las cosas que más mujeres se quejan, pero no nos atrevemos decírselo a la pareja. Me duele, me arde. ¿Qué hacemos? Aguantan el dolor. Aguantan el dolor y nunca lo dicen. Y sabes que el hombre cree, y esa es una de las causas de rupturas de pareja, porque el hombre siente como que tú no lo deseas. Porque, ¿qué pasa? Si te duele, tú lo que me... Ay, el síndrome del dolor de cabeza. Hoy no, me duele la cabeza. Hoy no, dejaste la tapa de la poceta abierta. ¡Qué horror! ¿Sabes? O sea, empiezan a pelear por cosas que no tienen como mucho sentido. Y el hombre empieza a sentirse no deseado. Claro. Y siente ese rechazo de la mujer. Dice, ya no... Pero en silencio, porque el hombre tampoco habla. Entonces, ya no le gusta igual. No le despierto las mismas ganas. Entonces, eventualmente tiende a buscarse una tercera persona. Y el hombre no va a saber que la razón por la que tú no quieres hacerlo es porque te duele. ¿Quién va a querer algo que le causa dolor? Entonces, las que pasan el dolor están... ¡Ay, ay! Y el hombre es lo que dice, como está gozando a la muchacha. Ajá, a veces. Y lo que está es quejándose. Correcto. Y aprovecha esos gemidos para quejarse. Así es. Pero en realidad le duele. Tenemos, número uno, que decir cómo nos sentimos. Y, número dos, buscar una forma. Es más, buscar herramientas que tú puedas hacer esa relación sexual más placentera. Quiero decirte que con hablar con tu pareja de forma amorosa y decirle, amor, es que me duele. Podemos usar este lubricante o podemos cambiar el ángulo de penetración. Porque, ¿qué pasa? Cuando has tenido bebés o con la menopausia, el ángulo de la vagina por la flacidez cambia. Y se forma un montículo aquí en la horquilla vulvar. Si tú agarras el pene y lo diriges y le dices, ya va, hoy dirijo yo. Ajá, ajá. Tú tienes que ser el GPS del hombre. Y ayudas con un buen lubricante y tú ubicas el pene y le dices, no vayas tan rápido. Porque por allí me duele. Una vez que pasas en ese montículo, ya no hay más dolor. Claro, claro. Es cierto porque el dolor más grande es al principio. Al principio, la mayoría. Si el dolor es profundo, hay que chequear ovarios, tumoraciones, inclusive intolerancia al gluten y problemas digestivos. Porque acuérdate que todo el intestino está alrededor y cuando hay síndrome de colon irritable, inflamaciones del colon, gases, comemos gluten y somos intolerantes y no lo sabemos, hay dolor durante las relaciones sexuales. No todo es el sistema reproductor femenino. Nos vamos a ir a tomar las preguntas de la gente, pero vamos a hacer, yo quiero que ustedes me acompañen, porque vamos a hacer una consulta, ahora vamos a tomar. Jasmine, yo quiero que tú escojas las preguntas más picosas que hayan. Y déjame mostrarte qué belleza la pieza que me trajo Leti. Está hermoso. Miren qué belleza, qué les parece mi pieza. Gracias Leti, quedó preciosa mi pieza en el cuello. Entonces, yo me voy a imaginar aquí que tú eres, bueno, tú eres la doctora, usted es mi psicóloga, y estoy en una consulta bien privada contigo en la que te voy a hacer las preguntas más íntimas. Te escucho. Y estas preguntas que te voy a hacer son las preguntas que mis queridas amigas, mi audiencia quiere para ti. Pero yo te la voy a hacer como si fuera yo. Así que amiga, ¿cuál es la amiga que me manda la pregunta para que yo le haga a Clara? Esta se llama Samantha. Y Samantha pregunta, Doctora, a mí la verdad sí me gusta tener relaciones con los hombres que tienen los órganos más gruesos y largos. ¿Esto es normal? Ok, ya es que se lo he pedido. Me gusta, me encanta tener relaciones con esos hombres que tienen eso, pero mira, bien grandote. Bien grandote, bien largo y bien ancho. Me da pena decirlo, pero qué, eso es normal. Mira, entre gustos y colores no han escrito los autores. Y cada quien tiene sus gustos. Si ese es su gusto, puede ser que a mí no, puede ser que a ti sí, puede ser que a otra lo quiera intermedio. Eso es... Mira, hay gente que dicen, a las que, hay muchas mujeres que dicen, yo lo prefiero pequeño y que no sea tan grande, porque mejor es que sea chiquito y juguetón que grande y manganzón. O que, bueno, a veces hay penes tan grandes que pueden doler por el grosor o por el largo, y cuando el pene es muy largo, si la vagina no es tan larga, puede impactar en el cuello del útero y molestar. Entonces, ahí tú tienes que hablar con tu pareja y decirle, ya va, vamos con calma, y tú controlar, buscar posiciones sexuales que te ayuden a evitar el dolor. De repente, tú estar arriba y tu pareja abajo y tú poder controlar o de lado con la pareja detrás para que el pene no impacte completamente adentro de la vagina y no sientas dolor. Oh, wow. Pero atrévanse a explorar para evitar el dolor. Ok. Dime, Jasmine, ¿cuál es la próxima pregunta? La próxima dice Ramona. Doctora, yo sí me masturbo, pero mi esposo me dice que esto no es normal. ¿Es verdad? Ahora la voy a preguntar, bueno, doctora, yo me masturbo bastante. Mi esposo piensa que estoy loquita. ¿Qué cree usted? Siempre que no limite tus actividades normales y que no prefieras masturbarte o lo quieras compartir con él, está bien. Ahora, si tú estás siempre pendiente de masturbarte, impide tu trabajo, obstaculiza tu relación con tu pareja y obstaculiza tu vida, realmente no es normal. Normal es masturbarse y eso está bien. Es saludable. No está mal. Quizá tu pareja puede ser que se sienta desplazada. ¿Será eso, Ramona? No sé. ¿Será? ¿Chequea tú? Por aquí. Vamos a ver qué dice. Dice, el de mi esposo, esto dice Sandy Blanco. Bueno, Sandy, voy a hacer la pregunta por ti. Mira, aquí la tengo, mi querida Sandy, la pregunta. ¿La estás viendo? Sandy dice, el de mi esposo es muy grande y me molesta. Entonces, porque encima que es grueso, pero ya tenemos 21 años juntos y ya como que me estoy cansando. O sea, ya se está cansando de las relaciones. Se cayó aquella palabra cierta. Bueno, ahí tiene que haber un alto grado de motivación, de recordar qué fue lo que los unió, buscar herramientas, decirle que vaya más lento, tener un preámbulo. María, ¿tú sabías que la mujer para llegar a un óptimo grado de excitación por lo menos necesita 10 a 20 minutos para poder llegar a un estado de excitación y de lubricación adecuada? La vagina es capaz de distenderse tan grande como para sacar a un bebé. Porque el pene de tu pareja seguramente no haya mayor problema en que entre dentro de tu vagina. Probablemente lo que importa allí es la falta de preámbulo y de una adecuada lubricación. Probablemente eso resuelva un poquito el problema. Y cuando estamos hablando de una adecuada lubricación, pásame el lubricante, por favor. Mira, aquí tenemos una. Mari Alderete. Gracias por mandarme tu pregunta, Mari Alderete, que yo voy a hacer la pregunta por ti, amiga. Dice, mi esposo me pide tener sexo anal. ¡Ah! Dice, pero cuando lo intentamos, me duele. ¿Consejos para poder hacerlo, por favor, doctor Clara? Vital. Uso siempre de preservativo. Además va a ayudar a que penetre más fácilmente. Número dos. ¿Preservativos? Condones preservativos. Ah, que él se ponga un condón. Es bien importante, Mari Alderete. Siempre. ¿Por qué razón? Porque luego probablemente vuelven al sexo vaginal y las bacterias que están en el ano pueden ser llevadas a la vagina. Y por el otro lado, esas bacterias que están en el ano, si penetran en la uretra de tu pareja, él puede presentar una cosa que se llama prostatitis. Es supremamente difícil de tratar y no hay antibiótico que pueda con eso. Se tarda muchísimo, es residivante, es decir, que vuelve y vuelve. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que haber, pues, procurado haber defecado previamente, usar un preservativo o condón y usar un buen lubricante específico también para la parte anal. Y implica un alto grado de motivación, de que haya un alto grado de excitación previa y probablemente eso permita relajarte, ¿me explico? Y que tú puedas controlar la situación. Ahora, yo digo que en el sexo todo está permitido siempre y cuando la pareja lo acepte. Yo, y una de las cosas principales es que hay que tener tus no negociables claros. Si para ti no está bien, no te gusta, es doloroso y, pues, no quieres, es importante saber decir que no. Porque violentar esa zona puede ser terrible, puede haber fisuras anales, puede ser muy doloroso y puede ser molesto. Implica alto grado de motivación y de compenetración con la pareja, créanme. Y tú no puedes tener miedo a decirle a tu pareja, no, no me gusta el sexo anal. Y él tiene que entenderlo. O sea, tú tienes que tener la seguridad en ti misma de poderlo expresar. Mira, aquí tengo la pregunta de Patricia, de Patricia, ah, no, perdón, de Lady Daniela Usma Bernal. Lady, gracias por tu mensaje. A todos los que están enviando los mensajes. Te leo lo que dice, dice, ¿es normal que una mujer llegue a cuatro orgasmos en una sola noche? ¡Guau! Pues la mujer tiene la propiedad de ser multiorgásmica. No todas las mujeres tienen esa capacidad. Digamos capacidad. Pero déjame contestarle a Lady. Pero es normal. Es normal que tengas hasta seis y más. ¡Guau! 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 Ay, Dios mío. Ok, entonces, por aquí dice, ay, no entiendo esta, Patricia Rodríguez dice, tengo una vasectomía. ¿Una mujer puede tener una vasectomía? No es la de los hombres la vasectomía. Quizás ella se confundió. Histerectomía. Digamos que es histerectomía. Pero parcial. Dice parcial. No entendí. Patricia, vuelve y envía la pregunta, porque una mujer con una vasectomía es un poco raro, a menos que el hombre esté usando el Facebook de ella. ¿Entiendes? Mi pareja lo tiene como a mí me gusta, pero, oye esta, mi pareja lo tiene como a mí me gusta, dice Giovanna, pero eyacula rápido. Ay, Dios mío. Bueno, ahí implica amor, motivación, respiración, compenetración. Implica que hay un juego, porque no todo es meterlo y sacarlo. No todo en el sexo es meterlo y sacarlo. El preámbulo, el que él pueda estimularte de otra manera, con sexo oral, con estimulación manual, con algún juguete, y que dejen la penetración para el final, y que de repente tú no vayas tan rápido, para que él pueda durar un poquito más. Y trabajar en conjunto, desde el amor al hombre, le da mucha pena eso. Y si tú se lo dices así como de golpe, pues puede herirse. Entonces quizá, pues si están conscientes de que es un problema para ambos, pueden visitar a un sexólogo. Ahorita hay herramientas muchísimas, tanto para el hombre como para la mujer. ¿Me explico? Por aquí me dicen, veo la de Rosa Montoya. ¿Qué dice Rosa Montoya? Rosa Montoya, me acaba de pasar la pregunta. ¿Existen pastillas para las mujeres? Así como hay el Viagra. Sí. Y me doy como, me da mucho placer, porque yo dentro de todo, pensé que siempre hay Viagra para el hombre, y todo para el hombre, y todo para el hombre, y nada para la mujer. Y justamente, viendo todas esas alteraciones hormonales, y cuál es la causa de la pérdida del deseo en la mujer, creamos unas pastillas, que se llaman Libisens. Producción, por favor. ¿Dónde están? Aquí te las traje. Esto es como si fuera el Viagra para la mujer. No exactamente, porque no es algo que te lo tomas, y ya te estás muriendo de las ganas. Es algo progresivo. Es un regulador hormonal, que estimula tu producción natural de testosterona. No tiene hormonas. Es maca, ginseng, zinc, tribulos, horny goat wheat, son una combinación de hierbas y productos naturales, que estimulan y regulan la función hormonal femenina. Te va a dar más vitalidad, mejora la masa muscular, mejora el deseo, la sensación de bienestar, y además aumenta la circulación a nivel de los genitales. ¿Te acuerdas de lo que dijimos antes? Sí. Que cuando uno se pone caliente, realmente es porque los genitales se calientan, hay uno de los principios activos, que produce vasodilatación a nivel genital, y eso ayuda a que tú sientas más ganas. Y te pregunto, ¿esto se toma diariamente? Se toma diario, trae 90 cápsulas. 90 cápsulas, dura tres meses. Depende. Puede durar de uno a tres meses, dependiendo de la mujer. Muchas mujeres con una tienen suficiente, y se lo comienzan tomando en la mañana, porque tiene maca y ginseng, y activa la energía. Ajá. Entonces, una en la mañana, por una a dos semanas. Si te sientes bien con eso, perfecto. Si sientes que te falta un poquito más, subes a dos. Y tú lo que quieres decir, uno se va a dar cuenta. Lo vas a sentir. Tú lo vas a sentir de acuerdo al deseo que te va a provocar también. Y a las ganas de todo. No solo a las ganas de tener sexo, sino a las ganas de vivir, a las ganas de emprender. Te vas a sentir como con más vida. Si tú combinas, imagínate, el Vagiyoga con esto, y el lubricante. Púcame el Vagiyoga, por favor. O sea, de verdad, y motivación, porque, ¿qué pasa? O sea, si yo estoy todo el tiempo mortificada, y tengo un problema mental, olvídense que ni que se tomen el Viagra, se pongan el Vagiyoga, es más, el Vagiyoga hay que hacerlo. No es que lo compré y lo puse, como una amiga mía, que lo compró y lo puso en la mesa de noche, y nunca lo he usado. Si acabas de sintonizar, este es el Vagiyoga, que es el... Mira cómo se te resbala con el lubricante. Porque le habíamos puesto lubricante, que penetra, o sea, entra en la vagina, imagínate. Entonces, esto queda por fuera, esto queda donde ve el clítoris, no es un vibrador, señores, sí se puede usar como tal, pero, tiene una lucecita, o un botoncito, que enciende, y se conecta, a una aplicación, súper sencilla, en tu celular, que cuando haces los ejercicios, te va a dejar saber, cómo está el piso pélvico de tu vagina, en otras palabras, cómo están los músculos, Correcto. de tu vagina, entonces, te va a ayudar, es como un workout, es como ejercicio para la vagina, para fortalecerla, para apretarla, para ayudar si tienes incontinencia, de que se te salen los orines, y otros problemas más que tenemos la mujer, en el deseo sexual, este es el fabuloso Vagiyoga. Todo el mundo está preguntando por él, el link, para poderte conectar, y conseguirlo, no sirve, I'm sorry, pero, si van a donde, pueden ir, pueden ir a la página web, www.sensual.com, se escribe, Z-E-N-Z-S-U-A-L.com, se suscriben, y me pueden mandar un mensaje, porque hoy, las personas que entran, por María, van a tener un especial, especial de descuento del 20%, de todas maneras, debe ser que lo tienen colapsado, de antes, eso es como mis niñitos, cuando le dan al iPad, y le dan, y le dan, y le dan, y lo cuelgan, probablemente hay tanta audiencia, que el link colapsó, pero lo vamos a solucionar, no se preocupen, tan pronto salga de aquí, les prometo, guárdenlo, copienlo, que se los activamos, en un momentico, y dile otra vez, el website es, sensual, sensual, con Z, Z-E-N, Z-S-U-A-L, sensual.com, ahí, se suscriben, dejan sus datos, me pueden inclusive, mandar un mensaje, y a través de ese mensaje, yo les mando, o mi empresa les manda, un código de descuento, especial para el día de hoy, con María, para que tengan el 20% de descuento, en todos los productos, bueno, acaba Sofía Herrera, de llamarnos, para decirnos, que tu página se cayó también, amiga, ah, la tumbaron, la tumbaron, no estábamos preparados, para que tanta gente, con tanta energía, y deseo, pero ustedes saben, mañana, bueno, ustedes saben, cómo me consiguen a mí, yo voy a poner un post, en el que voy a poner el link, las redes sociales, de Clara, son, Clara, Clara Senior, arroba Clara Senior, en Instagram, y Doctora Clara Senior, en Facebook, yo les prometo también, que tan pronto soluciones, les pongo el link, de María Especial, y lo vamos a estar, poniendo por varios días, para que ustedes tengan, la oportunidad, de aprovechar la oferta, no se las voy a parar hoy, en, en, cómo es, entonces, para apoyar, para que sepan, y hoy se acaba de sintonizar, Clara ha estado hablando, sobre este, maravilloso dispositivo, que es para ayudar, a la vagina, de la mujer, te va a ayudar, en tener mejores, no solo mejores relaciones sexuales, pero, en la salud, de tu vagina, que esas paredes, se fortalezcan, que no sufras, de inconsistencia urinaria, de que haya más lubricación, hablando de lubricación, hablaste de este maravilloso producto, que ya lo inventó, tiene, tiene los ingredientes, que tiene una crema, para la cara, para que sea, anti arrugas, te imaginas, que allá abajo, pues obviamente, la piel también se envejece, es especial para la vagina, con el pH especial, no podemos usar la crema, de la cara, en la vagina, mucho cuidado, ahora, esta si te la pueden poner, en la cara, y no te va a pasar nada, en las manos, pero, yo prefiero usarla, en la vagina, y usar cualquier otra, en la cara, entonces, también estábamos hablando, Clara nos habló, de esto que, bueno, tú no le llamas así, pero yo le llamo, como la viagra, para la mujer, para estimularnos, pero lo maravilloso, que dijiste, que no solo estimula, te estimula, para tener más deseos sexuales, pero, para tener deseos de vivir, deseos de emprender, deseos de hacer ejercicio, te da vida, porque todos los ingredientes, que tiene, son muy energizantes, así es, tú eres mujer, vives la vida, como emprendedora, estás todo el tiempo trabajando, ¿cuántas veces, no te ha pasado, que llegas a dices, estoy agotada, que no me provoca nada, no me provoca, entonces, muchas veces, la pérdida del deseo, no es pérdida del deseo, como tal, sino es agotamiento, entonces, es importante, procurar, pues, modificar un poco, el ciclo del sueño, leer lectura erótica, la que te guste, hay mil cosas en internet, explorar cosas nuevas, ver, de repente, películas eróticas, o, de repente, pornografía, dentro de tu gusto particular, yo no estoy en contra de eso, hay cosas que te pueden, este, pues, ayudar, para tú, tomar, ahora, cuidado, con la pornografía que ven, porque entonces, se consiguen, de repente, María, con unas mujeres, súper espectaculares, que tienen los chocolaticos, tal, y tienen el ano, y los genitales rosaditos, además, es maquillado, o se hacen tratamientos específicos, para eso, y hacen una serie de movimientos, y contorsiones, que uno se frustra, porque dice, bueno, ¿y cómo hago esto? O sea, entonces, tenemos que tener, como mucho cuidado, con lo que vemos, y lo que queremos, experimentar, para que no creamos, que la vida, en la vida real, es una película porno. Entonces, a mí me gusta mucho, el leer, porque leer, estimula tu creatividad, claro, y no tienes expectativas, irreales, explorar, el auto toque, María. Vamos a explicar, que nos vamos a ir aquí, porque les tengo una sorpresa, a mi gente, ustedes no se despegue nadie, pero quiero que en este momento, nos expliques, cuál es la diferencia, porque eso yo lo vi en tus redes sociales, aquí vamos a hablar de unos, mitos y realidades, sobre el sexo y la mujer, pero, dime por favor, cuál es la diferencia, entre auto tocarse, y, masturbarse. Bueno, auto tocarte, es explorarte, es usar tus manitos, para tocar tu cuerpo, para tocar tus brazos, para eventualmente, tocar tus genitales, explorar, meter el dedo, dentro de tu vagina, para conocerte, eventualmente, encontrar el punto G, que es un punto, que tiene, mayor vascularización, no es un punto, en específico, pero que normalmente, encuentras, al, al introducir, tu dedo, dentro de la vagina, en la pared vaginal anterior, tú puedes, si la estimula, sentir una cosa diferente, pues, atrévete a explorar, sin buscar, experimentar, excitación, placer, o llegar al orgasmo, simplemente ver, por dónde siente más, tu clítoris, si te gusta, que te, en la entrepierna, tú sabes que el clítoris, no es eso, solo que está arriba, la puntica, sino que tiene una forma, que parece como una especie, de mariposa, que se mete dentro, de los labios mayores, entonces la gente cree, que es una cosita chiquitica arriba, y resulta que eso es un mundo, que se introduce adentro, masajea tus labios mayores, masajea tu entrepierna, llega hasta la parte, que está cerca del ano, estimula la región perianal, es simplemente conocerte, y decir, aquí me gusta, aquí no, está bien por aquí, me explico, es conocerte, para que luego puedas convertirte, como decía Jazz, en el mapa, en el GPS del hombre, exacto, que conozcas, todas las partes, de tu labio, correcto, este es el clítoris, pero, esto sale, y se mete, dentro de los labios, y sigue, y tiene ramificaciones, por eso es que, cuando te tocan la entrepierna, puede ser, bueno, como excitante, y de repente, no ir al grano, claro, porque uno siente, por todo alrededor, entonces, ¿qué hacemos normalmente, nos vamos al grano? No, comienza por los alrededores, prueba, explora la parte perianal, en lo que es la unión, del que aquí es donde está, el chakra de la base, explora esta parte, esta parte es muy sensible, lo que está entre la vagina, y el ano, no solo dentro de la vagina, claro, entonces, conocerte, te ayuda, ah, yo iba a decir, a que te ayuda, yo voy a decir, a poder dirigir, a poder sentir placer, y decir como te gusta, exacto, ahí tú te conoces, y dices, ah caray, aquí es que me gusta, aquí no me gusta, por aquí me duele, lo vas a usar, para poderle explicar, a tu pareja, correcto, ok, bueno, entonces, les dije que le tengo una sorpresa, en un segundo, antes de que hablemos, de los mitos y realidades, porque, vamos a empezar con la primera, y luego te voy a dar la sorpresa, este mito, que dicen que la mujer, no eyacula, díganos ustedes, ustedes creen que es cierto, que una mujer no puede eyacular, que los hombres son los únicos que eyaculan, o una mujer también, suerte, en inglés le dice squirting, la mujer, que dice la gente, Jasmine, que dice la gente, ahorita, nos están respondiendo, unos dicen que sí, unos dicen que sí, otros dicen que jamás habían escuchado esto, María, a ver, que la doctora nos diga, sí o no, ok, sí, pero no, ¿cómo que sí, pero no? Bueno, sí, porque sale un material, que es como una lubricación, un poquito más espesa, no es como usted ve, en las películas porno, que sale un chorro, que eso no es un chorro, realmente de nada, que produzca la mujer, eso no es real, pero a mí me han contado, si alguna mujer allá afuera, dice que sí, que ella eyaculado, como se eyacula, en las películas pornográficas, que nos lo cuente, bueno, por lo general que hacen, orinan, y hacen, ah, claro, orinan, porque ni el hombre, tiene la propiedad, de producir esa cantidad, que yo he visto, en esas películas, y los videos que me, y la gente es tan boba, que creen que ella, correcto, o sea, que la mujer, sí, sí, tiene una secreción, durante el orgasmo, no todo el mundo lo tiene, pero no se pongan a buscar, iba a decir, una grosería, tonterías, porque al final, eso no es lo que te produce, más o menos placer, bueno, mira, como tú dices, venga acá, decía, la mujer no eyacula, mito o realidad, es como, vamos a ponerlo aquí, un intermedio, es un intermedio aquí, sí, porque hay una secreción, pero la eyaculación, es como una cosa nazi, yo hice ahí, espérate, es una secreción, pero no tiene espermatozoides, así que no la podría yo llamar eyaculación, pero sí hay, lo que podría llamarse, eyaculación femenina, no todo el mundo lo ha tenido, implica alto grado de concentración, motivación, es algo propio de algunas mujeres, y no tiene por qué frustrarme, no haberlo experimentado jamás, porque si tú tienes una relación placentera, te gusta y disfrutas el proceso, que es lo más importante, tienes que saber que la mujer, no siempre llega al orgasmo, y que si el proceso fue placentero, cuál es el problema, disfrútate de lo que importa, lo que salió o no salió, lo importante es lo que sentiste, la próxima, la próxima dice, la vagina, se agranda, con mucho sexo, mira a ver, es cierto, o sea, yo he oído de mujeres, que después de no tener relaciones, por mucho tiempo, cuando vuelven a tener relaciones, les está bien apretada la vagina, o sea, entonces es cierto, que con mucho sexo, se agranda la vagina, no, cero, se puede agrandar, después de tener un bebé, se puede agrandar, de repente por flacidez, pero normalmente, por tener mucho sexo, no, todo lo contrario, se pone más tónica, y hay mayor lubricación, ¿qué pasa? cuando pasas mucho tiempo, sin tener sexo, ¿te acuerdas lo que te dije? Músculo que no se usa, se atrofia, y hay pérdida de la lubricación, así que la sexualidad, ayuda. ya entiendo, Exacto. Ok, entonces quiere decir, ¿dónde lo ponemos aquí? No, mito. Es un mito, obviamente, la vagina, mito total. Total. Entonces, usar, esta la pusimos, porque hay tantas mujeres, que tienen hijas, que son jovencitas, y a mí, por ejemplo, mi mamá, y la mamá de Paola también, y la mamá de Lucy, y otras personas, decían que usar tampones, te hace perder la virginidad. Falso. Mito o realidad? Mito. Mito. Señora, si su hija tiene 15 años, y quiere usar tampones, o 14, déjela, no va a perder la virginidad. Además, hay unos regulares, son pequeños. Claro, son pequeñitos. Y por ejemplo, el problema de Paola, era que ella, ella era nadadora, y los días que tenía su periodo, no podía ir a las clases de natación, porque decía. Pero si te cuento lo que hacía mi papá. ¿Qué hacía? No me dejó a montar bicicleta, porque iba a perder la virginidad con la bicicleta. ¡Ah! Dios mío. ¿Y cuántas mujeres no les han dicho eso? O que si te dejas tocar, te van a crecer las lulas. ¡Oh, my God! Esa no la había visto. ¿Dónde van a crecer las lulas? O sea, que si te dejabas tocar de un hombre, te crecía el... Imagínate que a esa niña le haya crecido. Yo hice una cuenta en Instagram. Nadie a mí no nos tocaron. Nadie nos tocó. Nadie. ¿Viste? O otra me dijo. Mi mamá me decía que si me dejaba tocar, se me iba a notar en la pantorrilla. Yo me imagino que esa niña tiene la falda larga todavía. Ok, esta dice, la mujer entre más madura quiere menos sexo. Si quieres te la respondo yo. ¿Y yo? No, exacto. Vamos a respondérsela. O sea, yo diría que la mujer entre más madura, yo diría que quiere más sexo, para decirte la verdad. Pero sexo inteligente. Ah, dile qué tú quieres decir con sexo inteligente. Que lo disfrute, que pienses en ti, primero en ti, no complacer al otro. Que tú eres responsable de tu propio placer y de tu propio orgasmo. Que no se lo puedes endilgar a tu pareja o endosar a tu pareja. Sino que depende de ti y de esa comunión. Porque para mí la sexualidad es una expresión de afecto. Para mí, en lo particular. Y lo veo así, sobre todo por la gente que me consulta. Y si hablamos también del lado... Es una forma de comunicación. Oh, es que el sexo es la comunicación más profunda que hay entre dos seres. Y sobre la mujer, nosotras, el líbido de la mujer realmente, cuando la mujer quiere dejar de tener sexo, es porque no quiere, porque mentalmente está cansada, porque no es como el hombre. El hombre, según pasan los años, obviamente, pues por todas las razones que hay, no va a poder tener el mismo sexo que tenía cuando tenía 20 años. Pero nosotras no. El máximo potencial sexual de la mujer es a los 30 años. Y después de los 30 años, permanece estable por el resto de la vida. No baja. Si no estás queriendo tener sexo, es porque no te da la gana o porque necesitas un vagi yoga. O sea, necesitas las... Un livisense. Un livisense y necesitas el lubricante de ella, ¿ok? Y mucha motivación. Pensar en sexo. Eso. Mira, eso que dijiste. Eso que dijiste es clave. Hay que pensar en sexo. ¿Usted quiere estar más estimulada? ¿Usted quiere tener más deseos? ¿Quiere dejar la frialdad y la secadad al lado? Sí. Piensa en sexo, como dicen ellas. Búscate amigas que te compartan fotos de Aquaman y no fotos de outfit. O las fotos de los nenes en la escuela. Ok. Dice, esta, yo sé que la hemos oído mil veces, pero vamos a ver qué opina la gente. Y después de esta, hermano, esta la vamos a guardar. Esa última la vamos a guardar porque yo quiero que tú sepas alto algo. Estoy aquí. Quiero que sepas que la semana pasada este show fue bien motivacional. Yo hice algo que me pudo haber quitado la vida. Ustedes lo saben, ¿verdad? La semana pasada yo tomé un riesgo aquí en el programa en el que yo estaba jugando con mi vida. ¿Qué hiciste? Hice algo que jamás y nunca pensé que yo iba a hacer. O sea, me tomé un riesgo bien grande, pero lo hice para demostrar que uno en la vida tiene que enfrentar los miedos. ¿Están o no están de acuerdo, muchachos? Que yo... Definitivo. Entonces, mira lo que yo hice la semana pasada aquí en María Marilay. Búsqueme el video si lo tiene por ahí, por favor. La semana pasada, yo tuve un invitado que él es experto en eliminar los miedos de las personas, eliminar las fobias. Y... Como quien dice, me obligó. Yo caminé la semana pasada sobre una alfombra. Voy a enseñar el video en un segundo. Una alfombra llena de vidrios rotos, de cristales rotos. Y así me invitó y dice yo. Yo le dije, yo no, eso lo vas a hacer tú. Yo no puedo hacer eso. Pero él lo que me enseñó es que caminar por esa alfombra llena de vidrios, lo que demostraba era que en esa alfombra llena de vidrios estaban mis miedos, los miedos que tenemos a quedar desamparados, los miedos que tenemos al fracaso, los miedos que tenemos al rechazo, a sufrir. Entonces, amiga, quiero que sepas que yo caminé sobre el video, o me tienen el video por ahí para mostrarlo. Entonces, ese programa causó tanta sensación que yo les dije a la gente que si ellos querían, yo estaba dispuesta a traer un evento aquí a Miami en la que tú puedes ir a caminar sobre el vidrio y dejar tus miedos atrás. Mira, miren, ahí estoy yo caminando sobre el vidrio. Ay. ¿Lo están viendo? Es que entró... Ah. Entró la publicidad. Entró la llamada. No, entró la publicidad del video. Ah. Entonces, justo donde... Justo donde... Entonces, yo hice esto con Marcelo... ¿Qué te dolió? Es que te digo que en la manera que yo entré a caminar sobre el video, de la manera... Yo tenía una fe tan grande de que a mí no me iba a pasar nada y te cuento algo. Yo soy diabética. Diabética de que uso una bomba de insulina. Si yo me corto un pie, o sea, y se me infecta. Claro, se te puede infectar. Claro, exactamente. Entonces, Marcelo, Marcelo, Yaguna. Ahí estamos viendo el video. Ahí estamos viendo el video. Marcelo Yaguna fue quien estuvo la semana pasada acá. Vamos a ponerlo en el medio acá de nosotras para que se vea lindo. Y Marcelo fue quien me hizo el coaching para yo poder caminar sobre el video, dejar cualquier miedo atrás. Todos tenemos miedos. Entonces, vamos a traer el evento acá a Miami. Va a ser un evento... Yo quiero. Tú quieres, claro que sí. Pero me da miedo. Claro que sí. Tienes miedo. Normal. Es normal. Pero el evento lo vamos a hacer. Es un evento dedicado al empoderamiento. A que puedas traer más dinero a tu vida. A que puedas traer más amor y más salud también. Go ahead. Dime. Increíble. Va a ser un evento... Diga. Duro, duro. Va a ser un evento fantástico. Se va a llamar El Despertar del Guerrero el 15 de junio. 15 de junio acá en Miami. Esta mujer es increíble. Caminó sobre el vidrio. Esto lo tienen que hacer las mujeres en Miami. Se tienen que empoderar. Tienen que ser mujeres poderosas. Porque si tú pasas tus miedos si tú quieres bajar de peso una cosa tonta pero tú dices quiero bajar de peso y no sabes cómo hacerle. Has querido hacerlo muchas veces y no has podido ven a este evento. Vas a ver cómo arreglar tu salud. Cómo esta mujer maravillosa te va a hablar. ¿De qué vas a hablar? Yo voy a hablar del amor. Yo me voy a encargar de la parte del amor. Voy a estar hablando a las mujeres que no han podido encontrar el amor o a las que están en una relación amorosa pero se sienten infelices. Voy a hablar a las que están felizmente casadas también y a las infelizmente emparejadas. Vamos a hablar de cómo realmente encontrar el verdadero amor en tu vida. Ingrid Macker nuestra querida Ingrid Macker va a estar ayudándonos con la nutrición y Marcelo Yaguna. Este hombre tiene más negocios que pelos en la cabeza. De cómo hacer dinero él sabe y va a decirnos cómo dejar todos los miedos atrás. Cualquier fobia que tú tengas en la vida él la va a desaparecer. Así que te invito a que nos acompañes el link para que vayas al evento. El despertar del guerrero. El despertar. No, no. El despertar del guerrero. El despertar del guerrero. Ya están inscritas la gente de María Marín. Apúrense porque solamente tenemos creo que 45 días y solamente 500 lugares. Sí. Así que ya lo saben despertar del guerrero. Si tú quieres una mejor vida amorosa voy a estar hablando sobre mi libro Si soy tan buena porque estoy soltera y voy a hablar de los errores que cometen las mujeres en el amor para que realmente puedas encontrar ese verdadero amor. ya sea con la pareja que tú tienes o con la pareja que no ha llegado pero yo te garantizo que después de ese evento va a llegar. Ingrid nos va a estar dando todos sus fabulosos consejos de nutrición. Una mujer que tiene más de 20 millones de seguidores en las redes sociales es la guru de la nutrición y del fitness. Va a estar con nosotros Ingrid Macker que sé que está conectada. Un beso y Marcelo Yaguna. Yo le digo el Anthony Robbins latino. Gracias. Así que yo te voy a enseñar muy bien cómo vas a poder de donde estás hasta donde quieres llegar. Si has tenido una economía que sube y baja que sube y baja te voy a enseñar exactamente cuáles son los pasos para que despegues de una vez por todas. Gracias. Entonces tú quedas cordialmente invitada. Por favor. Ok. Quedas cordialmente invitada. Ya lo saben Despertar del Guerrero es la página y yo quiero decirles esta noche que el link de tu página fue impresionante como la gente se colapsó la página de la gente búsqueme el Vagiyoga por favor de la gente queriendo conectarse para poder conseguir el Vagiyoga tú estabas viendo el show viste lo interesante que es. Ese es mío. Ah no pero búsqueme el Vagiyoga tiene problemas de continencia y te va a matar si dice que lo estás diciendo en vivo porque la mujer imagínate entonces este fue el famoso es el famoso Vagiyoga que va dentro de su vagina amigas si usted se perdió el programa y acaba de sintonizar que este programa quiero que sepas que estuvo número uno está número uno trending en todo el mundo somos el programa número uno ahora mismo en vivo en Facebook Live si no lo viste desde el principio compártelo ahora para que puedas verlo desde el principio y te enteres de las maravillas del Vagiyoga el yoga vaginal para ti entonces también yo quiero darle las gracias a Leti que Leti estuvo hoy con nosotros Leti venga para acá gracias a ti Leti tú sabes que yo empecé una nueva sección en mi programa que se llama el empujoncito para las emprendedoras en el que yo traigo mujeres que tienen una buena idea un buen producto un buen negocio pero ellas necesitan ese empujoncito para que más gente las conozca mira la pieza que ella hizo para mí hoy mira esa belleza ella la diseñó mira y los precios de ella tú no los vas a creer lo económicos que son visítenla ah mira aquí está Maya Collection by Leti Maya Collection by Leti Instagram and Facebook y todas las semanas yo voy a estar trayendo una mujer emprendedora que venga a mostrar su negocio lo que ella hace para ayudarle ese empujoncito y que pueda seguir creciendo y sé que a ti te va a pasar muchas gracias por la oportunidad gracias apoyen a Leti síganla por favor y cómprenle sus prendas para que vean que nosotras entre las latinas nos apoyamos y nos ayudamos Dios te bendiga mi gente les cuento mañana en Despierta América va a estar Marcelo Yaguna y Jasmine me vas a caminar en el vidrio otra vez no no Jasmine Jasmine caminó en el vidrio aquí en el programa estaba aterrada lloraste temblabas pero ella dijo que el terror más grande que Jasmine tenía era a no poder ser madre algún día y Jasmine como viste el corazón de tanta gente que Despierta América la llamó a ella llamó a Marcelo así que nos ven mañana así que mañana no se pierdan Despierta América va a haber caminata en el vidrio ok así que tengo miedo por acá por acá yo quiero que véngase por acá yo quiero que mi queridísima Clara Seynor antes de despedirnos quiero darte las gracias por toda la información tan valiosa tan maravillosa este ha sido un show súper exitoso se colapsaron tus redes y se colapsó tu website y a la misma vez gracias porque gracias a ti fuimos el show número uno a nivel mundial esta noche y a ti que bello gracias así que dile unas palabritas aquí a mi gente por favor bueno uno quiero invitarlos la semana que viene voy a estar aquí en Miami 18 19 20 en una jornada de rejuvenecimiento facial ya no de la cara de abajo sino de la de arriba aquí en Miami y pueden pedir citas solo por whatsapp 786 719 23 25 y allí cualquier cosa si no funciona cuando funcione el link se los mandamos y lo otro oye la salud íntima es lo más preciado que tenemos créanme que trabajando y fortaleciendo nuestro suelo pélvico se fortalece nuestra salud y nuestra autoestima la organización mundial de la salud dice que la salud es el perfecto estado de bienestar biológico psicológico social y sexual y no solamente la ausencia de enfermedad no estamos hablando aquí de sexo por sexo estamos hablando de salud sexual y salud íntima femenina y creo que es algo que es importante y te agradezco muchísimo porque tienes una audiencia grandísima y que muchas mujeres sepan que no es normal orinarse yo ya me siento bendecida gracias 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 y bueno como ustedes siempre quieren saber dónde voy a estar Jasmine le va a dejar saber dónde está María dónde va a estar María bueno si la quieres conocer en persona no te la puedes perder este 10 de mayo va a estar celebrando a las mamás en donde más en Oklahoma 10 de mayo anótalo si vives en Atlanta ahí te va a ver el sábado 18 de mayo va a andar fin y fin y fin de semana así que no te pierdas la oportunidad de conocerla en vivo y el 2 de junio estará en Fresno California así que ya lo sabes si quieres escucharla que vas manejando que estás cocinando puedes encontrarla en su podcast hablando de frente con María Marín solo tienes que entrar a su website www.mariamarín.com y ya y no te puedes perder su evento del 14 15 de junio 15 de junio que ya dijo vas a andar entre vidrios así es María así es y bueno venga todo el mundo que está aquí de visita porque nosotros siempre nos despedimos en este programa bailando tenemos por ahí la música maestro ay que compromiso venga Marcelo mira esa es la canción de María Marín y a positiva tú nada más haces mira espérate derecha izquierda ah pues tú sabes alegría la noña de la energía energía positiva que trae María Marín la diva de la alegría ¿qué es lo que está pasando? Gracias Ay mi madre